Sueños deslumbrados Por la inquietud de tu amor Pasan por mi mente como un amargo dolor Sueños tan deseados solo cuando pienso en ti Hacen de mi vida el momento más feliz Si tú entendieras lo que siento por ti Toda mi vida entregaría a ti Sueños, sueños de mi vida Solo para ti Sueños, solo para ti Sueños, sueños de mi vida Solo para ti Sueños, solo para ti Muchas fantasías en mi mente descubrí Como poesías se cantarán solo así Sueños que desatan una ternura sutil Son las esperanzas de un amor que es para ti Si tú entendieras lo que siento por ti Toda mi vida entregaría a ti Sueños, sueños, sueños de mi vida Solo para ti Sueños, sueños, sueños de mi vida Solo para ti Sueños, sueños de mi vida Solo para ti Sueños, sueños de mi vida Muchas fantasías en mi mente descubrí Como poesía Sueños de su vida Como poesías se cantarán solo así Sueños de mi vida Sueños, sueños de mi vida Sueños de mi vida De un amor que es para ti Si tú entendieras lo que siento por ti Toda mi vida entregaría a ti Sueños, sueños de mi vida Solo para ti Sueños, solo para ti Sueños, sueños de mi vida Solo para ti Sueños, solo para ti Sueños, solo para ti